Lulitos, en el vídeo de hoy Ahora va a ser posible poder viajar con tus mascotas Eh, una patata haciendo caca Eh, a lo mejor pensabais que nunca lo veríais Pero en mi canal se ven estas cosas Recogida de maletas, aquí está abierto el avión Y podemos viajar en él, chicos ¡Qué fuerte! Dicen que es para llevar A tus mascotas a una nueva isla secreta ¡Ali, holi, chicos! Estamos aquí en Adon Mecon Ainuito Que ya lo habréis visto en otras ocasiones Porque básicamente es un Constructor de la leche, chicos Sabéis que construyo súper bien, ha salido en varias construcciones Del canal y es que en el día de hoy Ha hecho un aeropuerto Y es que ahora va a ser posible poder viajar Con tus mascotas en Adon Me Vais a fliparlo muchísimo ¡Ali! Le mandamos un saludo a todos desde aquí ¿Vale? Y ya aprovecho para deciros que me dejéis En comentarios también si os gusta Esta construcción y si queréis Más vídeos con construcciones de Ainuito Pues dejad comentarios bonitos para que él se anime A construir más cosas Vamos dentro y mientras vamos Como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales Dejar muchísimos likes Y no olvidaros de la firma del 10 de junio En Madrid ¿Vale? Tenéis que venir absolutamente todos Esta es la entrada principal Una casa pequeña Pero no es tan pequeña No es tan pequeña, ¿vale? Esta es la entrada Perfecto Entramos por aquí que tenemos dos sillones aquí Súper chulos para sentarnos Y fijaos como empieza esto ¿Vale? Estamos como en una carretera externa Y esto de aquí adelante es lo que sería el aeropuerto Cuidado que no nos atropelle ningún coche ¿Ah? Que hay que tener cuidado que peligra la existencia Que chula la carretera Está muy bien ya que hay un túnel Y el semáforo está también súper bien hecho Este es el aeropuerto por afuera Me encanta Me encanta Vale, vamos para allá Tenemos, bueno, la zona de la entrada Con sus cositas Sus restaurantes Sus cosas Mira, esto es una pizzería Dalton 1766 Hay una pequeña pizzería Oye, pequeña Humilde Pero monísima De esas donde las pizzas saben bien ¿Vale? Luego aquí que tenemos Ojo, esto es como una tienda de... A ver, hay un donut Pero... No sé muy bien Una cafetería Ah, vale Lo de arriba es café Yo estaba aquí con mis dudas Digo, es café Es bebida así un poquito No, la que te pone tururuscu No, no, no Es una cafetería Qué guay, ¿vale? Seguimos viendo, chicos Y ya os digo que cuando yo Veo estas construcciones Oh, wow, 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 wow Aquí hay que tener en cuenta Que no se lleve nada peligroso Que si no Vamos a tener un problema Por aquí revisa Si tienes algo inadecuado Ojo Eso es que sí Eso es que está bien Es que ha pitado, ¿eh? Es ha hecho luz Es ha hecho luz No llevas nada malo Ok, ok, vale Entonces puedo pasar Esto está muy bien Y esto es muy típico Obviamente de los aeropuertos Y como estaba comentando Que me he cortado la frase Cuando hablo Porque quiero decir tantas cosas Que no me sale Es que siempre reviso Estas cosas Antes de grabarlo Obviamente Y ya sabía que esto iba a perecer La pena Tenemos baños El de mujeres Y el de hombres Este es el de hombres Vale, está bastante chulo Una patata haciendo caca A lo mejor pensabais Que nunca lo veríais Pero en mi canal Se ven estas cosas Y luego por aquí Está muy chulo Me gusta que todo está Como decorado Con luces así anaranjadas Súper brillantes Y súper chulas Y este es el de mujeres Que algo que tengo que destacar Es que es exactamente igual Que el de hombres No le han puesto Como que el de hombres Este es el de ¿Eh? Este es el de mujeres Pero bueno Que ambos baños Son súper iguales Y me gusta que no hayan puesto Hombres azul Mujeres rosa Un bar de menús Vale, fijaos que tenemos aquí Para elegir el menú Que más queramos Y solo las mascotas Pueden usar eso No puedo comer No puedo comer Y esto es una joyería Creo, ¿eh? Aquí hay joyas Madre mía Pero serán de las caras Es muy curioso Ver en los aeropuertos Tiendas de todo tipo De comida De ropa De souvenirs ¿No? En plan de si te quieres Llevar un llaverito De no sé qué Un llaverito De no sé cuánto El alehop típico Joyerías Hay de absolutamente todo Vale, vamos para arriba Porque esto no acaba Fijaos en la zona Del aeropuerto Con los aviones Es que me caigo muerta Vale, son como zonas Esto Con más tiendas Chicos Estos son más tiendas Una tienda de ropa La segunda planta Vale, tienda de ropa De ¿Qué es esto? Una tienda de ropa Esto es como de Ah, de Apple ¿Qué es esto? ¿Cómo ha hecho esto, chicos? Son libros Con algo por dentro De verdad que parecen tablets De verdad ¿Qué barbaridad es esta? Que parecen tablets De verdad Ok Una heladería Que es súper linda La heladería Yo pediría un helado aquí Y no me escondo Y vosotros también Yo lo sé Vale, fijaos que hay sabores Y todo Y podemos elegir el sabor Que queramos Tenemos sabor Vainilla De No sé qué sería este Como vamos a decir De cookie De nata De pistacho Por ejemplo De fresa De chocolate Y de otro tipo de chocolate Es que esto es muy fuerte Y esto es un McDonald's McDonald's Pero esto ¿Qué aeropuerto es este? ¡Qué maravilla! Está súper bien hecho Las pantallas típicas Que hay en el McDonald's Cuando vas a pedir Y bueno, el burger Que ha hecho un refresco Y una hamburguesa ¿What? ¿Cómo ha hecho esto? Que hay un refresco Y una hamburguesa Pero ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos viviendo? El adobir y ahora Yo de verdad Es que flipo Pero Y esa es la cocina Y aquí hay otra hamburguesa Espero que esa sea la mía La mía Pero en plan Vegetal Obviamente La carne vegetal Y su cocina ¡Qué pasada chicos! ¿Vale? Tenemos planta abajo Que nos quedan cosas por ver Tenemos recogida de maletas Aquí es donde dejarían todas las maletas Y obviamente pues Tú tienes que agarrar tu maleta A no ser que se pierda Que es como muy casual ¿Vale? Eso suele pasar bastante La recogida de maletas ¡Qué maravilla chicos! Fijaos como lo ha hecho Es exactamente igual que en los aeropuertos Aunque bueno Yo solamente he ido una vez en avión A Londres Cuando era pequeña Y me quedé allí durante más días Porque hubo una cosa Bueno Un volcán Como que pasó una movida con un volcán Y no podíamos irnos Y fue traumático Nunca me he ido a un avión No por eso Sino porque no tengo tiempo Pero es como muy igual ¿Vale? Las sillas aquí Donde esperas a que venga el avión Y tienes vistas al avión O sea Esto es muy fuerte ¿Os imagináis? Subidos con vuestra mascota Es que esto es muy fuerte Se me ha perdido ¿Dónde está? Vale Aquí está Hay un piano Aquí un lugar para que Luli Deslumbre con su canto Bueno No sé Un poquito así raro Pero bueno Yo Es que cantar muy bien Es que canto Pero agradezco ¿Eh? Qué bonito Y esta zona pues más espera ¿No? Por si lo Claro Por si las zonas de allí Están con mucha gente Porque al final Viajar Viaja todo el mundo Y muchas veces Y es normal Pues a lo mejor Mirad como se ve de noche Chicos Por favor Y si venimos por aquí Tenemos un Mercadona En el aeropuerto O sea ¿Dónde habéis visto esto? Eh Muy fuerte Podéis compraros una tarta Un muslito Una sandía Un melón Una manzanita Esto es muy fuerte Una pizza Si queréis De las precocinadas Del Mercadona También tenéis por aquí Hamburguesa Qué fuerte Un Mercadona 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 Qué fantasía Con pizza Susi Etcétera Qué fuerte Tío Qué bien hecho Está absolutamente Todo Y qué detallado Y qué bien cuidado Y qué todo ¿Vale? ¿Y esto qué es? Otra tienda de ropa Ojo Ojo Me gusta Me gusta lo que ven mis ojos ¿Qué nos queda por aquí? Esto Otras escaleras Pero esto es enorme Chicos Esto no acaba nunca Planta de arriba Con Tienda de rosquillas O de tartas Un poco Una pastelería ¿No? Una pastelería Ah Panadería Panadería Bueno Panadería Pastelería Es un poco de todo Porque aquí hay un pastel Qué pasada Qué pasada Chicos Estoy flipando Basto ¿Vale? Y luego Ojo Ojo Nos queda algo más Espérate que le sigo Aquí tenemos como un caminito Que nos lleva a más Zona de espera Porque obviamente Un aeropuerto Va muchísima gente Y es súper amplio La sala de espera De la segunda planta Qué pasada Chicos Yo no sé Cuánto tiempo habrá invertido En hacer esto Pero es que es increíble Es que esto es increíble No tengo palabras ¿Vale? Ahora creo que nos va a enseñar El avión Que la verdad Bueno aquí están las pantallas Donde salen los vuelos Y todo Súper bien hecho Y súper bien cuidado Fijaos como se ve todo O sea Qué fantasía Iberia 607 Esta es una compañía De vuelo ¿No? Y podemos montarnos Podemos ir al vuelo Supone que aquí te atendería Alguien ¿No? Para ver que vas al vuelo Correcto Que tienes que embarcar Creo que se dice No sé si dice embarcar Solo a los barcos O también embarcar A los aviones Pero es como que Tendrías que venir por aquí ¿Puedo ir? No lo sé Es que no sé si puedo Aquí está el primer avión Que pronto se va a ir Y ya cerrado las puertas Entonces no podemos Entrar a este avión No podemos entrar a este avión Oh Pero hay otro que podamos entrar Oh no Pero yo quería viajar ¿Podremos hacerlo En otro avión? Madre mía Que desastrillo Espero que sí Porque si no No hay más aviones No me digas eso No me digas eso Que me pongo sad Bueno Ahora saldrá uno Ojo O sea que sí Vamos a poder viajar En algún avión Chicos Creo que aún No ha cerrado la puerta Entonces vamos a poder viajar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde voy? A ver Sigo, sigo, sigo Es Airbus Airbus 304 Pero aquí no hay ningún avión Chicos ¡Oh! Que sí que hay un avión Madre mía ¿Qué pasote? Vamos a ver Creo que sí vamos a poder entrar En este avión Y viajar con nuestras mascotas Espera que yo Tengo que sacar A mi Danas Bananas Para que viva este momento O sea Tiene que vivir este momento Esta, esta Madre mía Está abierto el avión Y podemos viajar en él Chicos ¡Qué fuerte! Dicen que es para llevar A tus mascotas ¿En serio? Perfecto Porque había traído a Dana Así que perfecto Perfecto A una nueva isla secreta ¿Qué me estás container? Vamos, vamos Para adentro Y ahora nos podemos sentar Y todo ¿Qué pasote chicos? Baños Aquí a la izquierda Hay un mini baño Y un mini baño A lo mejor que tengan puerta Con cristal No es lo idóneo Pero está bastante chulo Y tenemos nuestras propias pantallas ¿Vale? Y Dana Va a ir aquí No, Dana adelante Aquí Así puedo fijarme Que se ha puesto un poco mareado Del avión Se ha mareado Del avión ¡Ay no! Pobrecita Se ha mareado Pobrecita Le ha dado un mareo Me gusta esta película Es verdad Hay pelis muy chulas En los aviones Y en este ponen pelis también Que como podéis ver La pantalla Creo Que viajaremos Otro día Para que se ponga Mejor Un médico No creo que haya un médico En este avión Creo que solo estamos tú y yo No ha venido radio al aeropuerto Pero creo que voy a darle Voy a hacer que descanse un poquito Sí Yo creo que también Ha estado Muy chulo El aeropuerto Me ha encantado Chicos Creo que es el aeropuerto Vimos ya un aeropuerto Hace mucho tiempo Pero este está como mucho mejor He de decir Que se nota mucho más detallado Y que obviamente Ha habido mucho más tiempo En construcción Y ha sido increíble Así que vamos a salir de aquí Que Dana se ha mareado Y obviamente no queremos Que se encuentre mal Y como siempre Ainuito Muchas gracias por tu construcción Espero que construyas Muchas cosas más chulis Dejad en comentarios Si os ha gustado Para que se anime Gracias a Ona y Ainara Por ayudarme con el dinero Pues muchas gracias también A Ona y Ainara Y nada chicos Que dejéis muchos likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!